¡Hola! 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 Nos juntamos porque es el día de la papa frita y vamos a comer papa frita y Mecha nos va a hacer papa frita con huevo frito. ¡Ajá! ¡Yupi! ¡Wooow! 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 Perdón. Esto te grabo. Pero tenés que grabar así, amores. ¿Cómo se gira? No. ¿Qué podemos hacer, Anto? Cuéntanos. Va a ser el diario de Murmbach, de Minkers. Tipo, esto es lo que queremos hacer. ¡Ah! Voy a editar. ¡Eh! ¡La editora, la famosite! ¡Ea! ¡Ya! ¡Lo forramos! ¡Va! ¡Lo forré! Porque Antonella solamente no deja de hablar de Lu. Estoy mostrando mi carpeta. Que ella haya escrito el 50%, el 70% de mi carpeta. El 100% no escribe nada, Antonella. Mira, 80%. ¡Ah! Lo dejamos ahí. No, 29,9. ¡Ah! Me gusta y me gusta. Sí, trato, trato. Ok. Ahora habría que ponerle el... 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 El título. ¡Sí! La hice yo. Porque Antonella no hace nada. Termino de hacer la tapa y Antonella va a empezar a putear gente. ¡Yay! Y yo también. ¡La mejor parte! ¡No te dan! ¡Tenemos fotos de gente! ¡Ay, no! Pará, tendría que estar acá. En el espejo. ¡Ay, no están! ¡Ay, no están! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viva el karma! ¡Ay, no te dan! ¡Ay, no te dan! ¡Ay, no te dan! ¡Ay, no te dan! Queda conmigo, queda conmigo. Queda conmigo, queda conmigo. Ay, me mareé. Vamos a ir a comprar una fumadina cuándo. Ahora somos The River. Y ahora somos The River más grande, grande, grande. Eh, el postero puto y la puta que te parió. Ahora yo como papas mientras Antonina trabaja. Ahí está, saluda por el espejo en tu. Saludate, hija. Hoy es el día de las gorritas. Coman papas. Vamos a beber esto. Hola, Loki. Le ponen a papá, Loki. ¡Listo! ¡Terminado! Ahí pones T66 de Taylor. Como música de tutorial. ¡Cling, cling, 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 cling! Ahí está. Hay que mostrar cómo ha quedado finalmente nuestro librito. Ahí tiene las labios atrás. Le doy algunas frases a ver. ¿De quién es? Este es el principio. Estos son los dibujos y ellas van a ayudar a remarcarlos después como medio paja. Ella nos va a terminar de leer. ¿Qué deseo? Desde acá, ¿quién escribió en la Biblia? ¿Quién escribió en la Biblia? Nosotros. Monos engreídos. Bendito sea Dios. Un imbécil. Y es perfecta. Idiotas. Somos las víctimas. Reconciliación. Desesperada. Sinvergüenza. Rencor. Postura astil. Paz y libertad. Diablos. Este monstruo. Maldito. Tonto. Hablamos claro. Eso es una idiota. Exactamente lo que necesitaba. Cada vez estoy más deprimido. Imbécil. Nefa. No. Precisa mía. Promete solemnemente. Y nada más creo. Pasá. Fue mi idea. Y nada. Y ahora hay que sacarle el cuero a la gente. Lo que mejor sabemos hacer. A ver si puedo reír. Yo no sé hacer eso. Mentira. Ella es la que me está sacando. Yo no. ¿Por qué estás? Es la amiguita de todos. Aaaaah. 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 Vamos a hacer la tapa y Antonio ya va a empezar a putear gente. Yaaaaah. Y yo también. La mejor parte. Lo que dan es. Tenimos. Eso es lo peor. La chica. Agarra confianza encima. Glug, glug, glug. Confianza. Acá va a ponerle confianza. Dale producción. Cuestión. Ay. Gemini doble cara. A su libro. Sajemosle el cuero a la gente. Es lo que mejor nos sale. Esa es tu imitación. ¿Entendés? Para. Y vos me estés doble cara a mí. Yo no te digo doble cara. No, no, no. Yo me estoy defendiendo de que decís que Gemini es doble cara y vos también querés hacer esto. No lo digo yo. Lo dice la ciencia literalmente. Pero que la ciencia me la... Me la... Así. Con... Esto es apto para todo público, querida. Confianza. Una vez hagan una broma. Le digo que me enojé. Te acordaste. Lo acordaste. De que? No sé de que estabas enojada. Eso es tan importante, querida Les hago unos wish a chance No Antes no me sale como antes Eso pasa a Gemini Mira que no te pego, eh Pero te mereces una agresión acá, mamita Hashtag, este es mi gran enfado Maldición Este es mi gran enfado, no lo puedo creer Estamos comiendo papas fritas como un frito Me puse en paradas Todo gracias a Mircha, un aplauso para Mircha No puedo perdurir, aplaudimos Vamos a ver Vamos para la cama Anto, que llegó Esa es la unidad Espanadas y doritos Espanadas y doritos, ¿estás? Si no nos levantamos Tenemos un bello quilombo Anto Mi mano está herida Mi novio Lois Lois Anto nos está haciendo el desayuno Anto, ¿qué nos estás haciendo? Para la señorita Estás haciendo una pudina Estoy haciendo un manteco así Así Para la señorita mía Estoy haciendo un Una chocolatada No porque es de otra caja Pero no importa Y yo Para mí Estoy haciendo un cappuccino No porque es lo mismo Sí Prueba un bello conmigo Chesquis 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 No quiero morir Vamos a ir al médico No No quiero morir No quiero Chesquis Me voy a matar Antes me prestaste un barbijo Porque el mío se rompió No No, eso es la que me le prestaste Ah, sí Arr En realidad me lo dio tu mamá ¿Qué? Pero yo te dije que tenía Y Un barbijo Un barbijo Ajá Eso es Un barbijo Un barbijo Un barbijo Un barbijo Mirá que está vivo, ¿eh? Ajá ¿Salgo? Sí Llegamos a matar tanto, Lela Estoy vizca yo Várate, te tomo los lentes Está re fashion Estamos pasando ¿Por qué querés llorar tanto? No, no estoy de nada loca Estoy de puñada, ¿no? No lloré La One Direction ahí La One Direction Fue mi culpa Recién llegamos Del médico Y ahora Vamos a calentar Empanadas, ¿no? Después de tanto llanto Vamos a cubrir empanadas Y ya nos vamos para el barrio Así que nada Bueno No sé qué Chau 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 Gracias por ver el video.